¿Qué tal, internautas? Bienvenidos a mi videoblog. Yo soy Gino y estoy con mi amigo Alex. Hola. Hola. Y hoy día, en este video, vamos a estar solamente explorando por el parque que está en el estado de Manziche. Nuestro único objetivo aquí va a ser encontrar un gato, que nosotros hacemos teorías, ¿no?, de que se comen los peces. En este lugar hay una laguna, bueno, laguna se puede decir, donde hay demasiados peces, los voy a mostrar ahora. Aquí, no sé si pueden ver, pero cada uno de estos puntitos que ven son varios peces que están durmiendo. Bueno, me parece que están durmiendo. ¿O tú qué crees, Alex? ¿Los ves durmiendo? Yo los veo durmiendo. Yo los veo caminando, o sea, nadando. ¿Están nadando? Sí, están despiertos. Sí, están despiertos, están despiertos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo comenzó la historia? Estaba escribiendo, hablando con mi amigo Alex por WhatsApp cuando él me comentó que había visto un gato en este sitio. Entonces empezamos a bromear y empezamos a teorizar de que este gato sobreviva aquí porque hay un montón de peces. Como hay un montón de peces, el gato solamente tiene que venir a agarrar uno y comerlo. Yo creo que es una muy buena teoría porque ese gato para por acá. Entonces lo que queremos hacer es buscar ese gato y no sé, solamente encontrarlo y ver qué onda, qué hace el gato con su vida aquí. La cuestión de hoy día, poder capturar al gato. O sea, capturarlo no, pero poder captarlo en la cámara al gato. Exacto, atraparlo en cámara y ver qué es lo que hace y seguirlo hasta donde podamos. La otra vez hasta mi amigo le compré una hamburguesa, ¿verdad? Sí, también le compré una hamburguesa y no se lo comió. No se lo comió, ¿simplemente lo vio, se fue o se desapareció? No estaba. Lo vio y se desapareció, se fue. Lo tuve que llevar la hamburguesa, tampoco lo comí, se me olvidó y se pasó. Bueno, qué mal. Miren esta laguna de acá, aunque no se ve nada porque el agua está muy sucia. Veo un mini pececito ahí, dos mini pececitos. Hay mini peces acá pero no se puede ver mucho porque está muy sucia el agua. Lo que sí juro haber visto, ver, son tortugas. Vi una tortuga taricaya, creo. Pero como pueden ver, aquí sí se ve un poco aterrador de noche, hay que admitirlo. Miren nada más, no hay focos ni nada. Mira, qué interesante. Yo me esperaba encontrar los peces acá durmiendo o algo así, pero siguen caminando. Está normal. Caminando no, están nadando, están nadando como si nada de esos pececitos. Hay que tratar de eso. Encontré el gato. También ver que no robé mi bicicleta que lo dejé ahí. Y si le encontramos le vamos a comprar algo al gato. Sí, vamos a ver, porque no se puede estar acá comiendo los peces el gato. Mira estas de acá, casitas de acá. ¿Qué será esto? ¿Te acuerdas la foto que te envié? El gato estaba encima de eso de ahí. Sí, recuerdo. Una foto en donde estaba el gato encima de esta casa de acá. Me pregunto qué propósito tendría hacer la decoración. Algo se mueve ahí, mire, entre el árbol y la casita está como que tipo así. A ver, a ver. ¿Es una hoja o no sé? No, creo que es una hoja, es una hoja. Es raro. Pensé que era un cuerpo, pero no. Hay que seguir buscando este gato. ¿Dónde podrá estar? Buscando al misterioso gato. Sí. Y a esta casa de acá que está colgando, sí está espeluznante. Sería una casa de terror. Realmente el gato esté mirándonos desde arriba. No creo que esté acá. A ver, usualmente ¿dónde lo has visto? ¿Tú que tienes más experiencia? Siempre por aquí en esta casa de acá, en esta cabañita. O si no, cuando estaba ya cruzado así corriendo. Sí. Bueno, ¿a quién está el gato? Pues no está bueno, no encontramos al gato. Al menos aquí se siente seguro. Es decir, no estamos en peligro porque pasaron guardias. Ni modo, vamos a seguir caminando a ver si encontramos al gato. Y ya, vamos. Mi bicicleta está ahí. Todavía no lo robamos. Perfecto. Mira este de acá. ¡Ah! Se apagó. No puedo creerlo. Ahí está el gato. No me digas. Sí. ¿Este es el gato? ¿Ese es? Sí. Míralo. Está que grita. No lo pueden ver. No se puede ver. Hay que acercarnos. Pero ahí está el gato. Encontramos al gato. Vamos a ver. Y es el gato que se come los peces. ¡Uy! No. Ahí está el gato. Vamos. Vamos. Hay que comprarle algo. ¡Oh! ¿Ese es el mismo que has visto antes? Increíble. ¿Crees? ¿O será otro? Increíble. Vamos a comprarle algo. ¡No se va! Vamos a comprarle algo. ¿Te parece? Vamos. Se ganó su hamburguesa. A ver Michu. Creo que se ganó un hamburgueso. ¿Te dejas acariciar? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Estás seguro que es el mismo o no será otro? Sí, es él. Es él. Este es muy joven. Sí, ese es único. ¡Rayos! Está muy pequeño, Michu. ¿Cáles acá? ¿No tienes dueño o algo? Se deja acariciar. Yo pensé que se iba a escapar o algo. Mira, se ganó su hamburguesa. ¿Qué dices? Ya, vamos. Vamos. Ya, vamos a traerle una hamburguesa. Muy bien. Vamos a comprarle una hamburguesa a Michu. ¡Uy! ¡Qué lindo! Se deja acariciar más que los gatos que están en mi casa. Ok. Vamos. Ya, esperan ahorita. Ya. La hamburguesa. Es muy fácil. Muy rápido. A ver, lo que me sorprendió es que el gato se quedó. Yo pensé que iba a escapar. Sí. O sea, siempre pasaba así volando y... O sea, me sorprende. Ya encontramos al gato. Qué fácil. Pero lo que también me causa curiosidad. ¿Qué hace el gato acá? En serio. Ah, también, ¿no? Está bien acá. O sea, no está flaco. Sí, no. Y es joven. O sea, se ve que tiene 8 meses, 7 meses quizás. No sé si sería bueno comprar un hamburguesa y hubiera un anticucho por acá. No sé. Porque es más carne y el otro es pan. Sí. Hay que buscar un anticucho. ¿Dónde venden anticucho? Yo puedo dejar acá la bici normal. Confío. Sí. 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 ¿No es que lo van a robar? No. Mejor lo llevo. Sí. Aquí está mi bici. Le he puesto candado, pero si tú vives en Perú o Latinoamérica... Se lo cargan. Se lo... Como dicen, ¿no? Se lo cargan. Tienes que llevarlo. O sea, puedo dejarlo a simple vista para que puedas ver de lejos, pero... No me puedo dejarlo a que lo roben. Bien. Estamos caminando un poquito lejos para buscar dónde podrían vender anticucho para darle el gato. Porque hamburguesa... Se la están llevando. Wow. ¿Qué cosas se están llevando? Están llevándose en una cuatrimoto. Los policías allá. Vamos a chismosear y grabar a ver qué pasa. A ver, rólame. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué se están llevando la moto? ¿Dónde vamos ahora? ¿Para allá? ¿O por ahí? Pero yo no creo que por allá vendan, ¿o sí? Wow. No sabemos por qué, pero se están llevando la moto. Vámonos. Atención. Policía robándose una moto, güey. Es probable. No encontramos anticucho por aquí en el... Ya me olvidé el nombre del lugar. Eh... ¿Cómo se llama? Sí, estamos mal. Lo de la policía nos dejó en shock. Bueno, la cosa es que hay un gato que creemos que se está comiendo a los dos veces. Sí. Y vamos a buscarle carne para darle más comida. O sea, así estamos de locos. Es lo que somos. Sí. Y estamos yendo por un calle donde hay muchas policías. Ahí volvemos. Por ahí. Vamos. Estamos caminando dos cuadras. ¿Y no encontramos aún dónde comprarle su... Su anticucho o algo de carne para que coma? Sí. O su lente. No, estamos buscando dónde venden anticuchos. No sé por qué no venden anticuchos aquí. O sea, uno quiere anticuchos y... Y no están. Y cuando uno no quiere, aparece un montón de anticuchos. Queda más remedio. Vamos a ir a esa hamburguesería que está ahí. Y ver qué podemos comprar. Porque no hay anticuchos. Así que... Hamburguesería, darle la carne al gato y ver si esta vez lo come y no se escapa. Ojalá. Vamos. Dice salchipollo, salchipapa... No sé. ¿Salchipollo podría ser? Hay que preguntar. ¿Cuánto es el salchipollo? 8 soles. 8 soles. Ya, un salchipollo quisiéramos. Ya está. Salchipollo. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Solo uno. Un salchipollo o... ¿Cómo hacemos? ¿Dividimos la mitad al gato? Sí. O compramos dos. No sé. No sé. No sé. No tengo ni idea. Listo. Conseguimos. Sashipollo. Nos costó 8 soles. Pero valdrá la pena. Vamos a buscar al gato ahora mismo. Vamos a buscar. Ahora mismo estamos en... Ya en el parque. Donde estaba el gato. Que está por... El lugar que ya me olvidé otra vez el nombre. Atrás del estado Manziche. Entonces... Ya tenemos acá el Sashipollo. Ahí está mi amigo ayunándome con la bicicleta. Vamos a ir al mismo sitio donde estaba el gato anteriormente. Esperar que esté ahí otra vez. Y lo vamos a dar la mitad a la presa. Porque... Aquí... Porque así somos. Vemos un gato que nos da la presa del Sashipollo y listo. Porque igual sabemos que se va a comer los otros peces. Pero... Por si acaso, ¿no? Es un rápido reseñar el Sashipollo de 8 soles. Creo que está bien. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Más papas fritas quizás. No sé. No tengo ni idea. Aunque... El octavo de pueblo de arriba sigue siendo más grande, ¿no? Hay una pedería donde venden el octavo. A 7 soles. Que viene mucho más. Pero está lejos. Así que por eso optamos por el Lacan además. Ahí está. ¡Guau! Que increíble se ve y la policía. Parece película en serio. Como si se hubiéramos escapado de cárcel o algo así. Los tipos malos tratando de huir de la prisión. Pero antes de eso vamos a alimentar al gato. Lo que queremos hacer es volver a encontrar al gato. No tenemos ni idea dónde podría estar. Y darle... La presa de apoyo que compramos. Porque somos épicos. Ahora, podría que esté... Bueno, aquí no está el gato. No está en las cabañas. Yo lo escuché. Espérate. Espera. Te he comiado, ¿verdad? Algo por ejemplo. Creo que escuchamos al gato. Sí. Ahí está. Por allá. Ahí está. ¿Lo ves? Michu. 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 Ahí viene. El gato viene a nosotros. Creo que le damos por acá. Michu. Por aquí, por aquí. Michu. Michi, Michi. Ven aquí. Michi, Michi, Michi. Ay, miren ese gatito. Michu. Ven acá, ven acá, gatito. Come peces. Ven aquí. Carne, carne. Carne, ven. Mira, carne, carne. Mira. Uh, qué rico. Ven, ven, ven. Carne. Ven, ven, ven. Saca un pedazo. Saca un pedazo de carne. A ver, me voy a ver. Ven, gatito, ven. Dale ese pedazo primero. Para probárselo, come. Come, Michu. Come, Michu. Vamos. No. ¿Qué? ¿Viste eso? A ver, espérate. ¿Qué? Pero eso es carne. Al menos que ya está lleno de tanto pez que se comió. No puede ser. Nos acaba de regresar un pedazo de piel de carne. Ok, pero entonces, ¿por qué grita? ¿Por qué grita, Michu? A ver, dale otra vez, dale otra vez. Ven. Qué raro. Es carne, es carne. No, sí, sí, loco. Ahí está. Sí, loco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no querías? Está asustado. Sí, estaba como que desconfiando. El pobre gatito. Qué lindo. Ah, qué. También tenemos aquí nuestro parque de los gatos en Trujillo. Listo. Aunque con un solo gato. Con un solo gato. Es el defensor. Próximamente, los gatos se van a multiplicar aquí. Sí. Es el único gato que está aquí en este parque. Ya, mi parte le doy al gato. Uh, aso. Tanto así. Sí, mi parte le doy al gato. Así que elige tu parte cual quieres y yo le doy mi parte al gato. Ya, vamos a darle ahorita, vamos a repartir para darle al gato. Ok, queríamos partirle en varios pedazos para ver hasta donde come el gato. Pero es algo que quema. Sí, esta parte creo que ya le doy, ¿no? Ya, dale, dale uno. Dale uno primero. Sí. ¿El que tiene más pulpa? Uy, qué lindo. A ver. Se lo llevo. Ya dale todo una, hay que darle todo. Sí, ¿no? Sí, porque se lo va a comer, está obvio. Está sin hueso, creo. Sí, sí, sin hueso. Así no se puede atorar o algo. ¿Qué tal, Michu? ¿Te gusta al parecer la carne? Aquí no le gusta, claro. Uy, más carne. Sí. Más carne, Michu. Más carne. Sí. O sea, que quema gato, ten cuidado. Sí. Rayos. Rayos. Qué buen Michu. Qué buen Michu. Quise acariciarlo, pero estoy con las manos ocupadas. Ya la otra vez entonces tenía, todavía desconfiaba de mí. Toma. Yo ahora ya no. ¿Ya te conoce entonces? Sí. Que antes te veía y se iba corriendo. Sí. Ay, gato. O sea, era porque la hamburguesa la traje en una bolsa. Ayer no veía la carne y todo eso. Ah, quizás por eso, quizás. Aquí también. Michu, ahí está. Come, come. No tienes que comer los peces. Ya, este es tu pedazo, ¿no? Ya. Ya, ok. Michu, ya entré en confianza ahora. Ya sabe que lo vamos a alimentar. Ah, se fue. No, Michu. Confía en mí aún. Es difícil ganar la confianza de un gato salvaje. Creo que va a ser el mejor amigo de Alex ahora. Ya está. Entonces nuestra misión es encontrar al gato y alimentarlo. Sí, está completa. Está completa. Misión completa. Lo hemos logrado. Ha sido un buen video hoy, ya te digo. Pregunto si alguien más le habrá dado de comer así. No sé, la verdad. Porque si se ve bien alimentado, digo. Muy bien, gente. Creo que eso va a ser todo el video de hoy. Hemos cumplido nuestra misión. Hemos logrado lo que hemos venido a querer hacer, que es alimentar al gato de acá. El Michu yo creo que está feliz ya. Tiene lo que ha adquirido hasta que come. ¿Verdad Michu? La cámara no es comida. La comida es comida. ¿Tienes otro? Hay más, hay más, más. Come, hijo. Entonces, si ustedes quieren venir a alimentar a más felinos, adelante. El parque está acá. Está al lado del estado de Manziche. Sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Solo carne. Si vienen acá, denle solo carne. Él no come papas fritas. Le da igual. Le voy a llamar, no sé, Rick. No sé, ¿tú qué nombre le pondrías? Sí, está bien. Rick, ya, que se llame Rick. Despide. Despide el video. Despide el video, Rick. Dí a Dios. Dí a Dios, dí a Dios. ¡Adiós! Despide el video. Hasta la próxima. Eso. 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 Muy bien. Pasa gato.